La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y el Grupo de Estudio de Economía y Periodismo organizó el pasado 24 de mayo el debate Zonas de reencuentro entre el periodismo y la economía, cuyo fin fue acercar a los economistas académicos y a los periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Al evento fueron invitados Fernando Quijano, director del diario La República, Gonzalo Palau Rivas, director de posgrados de Economía de la Universidad del Rosario y Germán Ortiz, académico de Periodismo de Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Digamos, el debate o el encuentro que hoy hemos podido tener en la Universidad Nacional es de absoluta importancia para el periodismo y para la economía. Difiero de algunos comentarios que dicen que el periodismo económico está en crisis porque si algo está demandando una nueva época en los medios de comunicación es la información económica. Creo que este tipo de espacios que abre la academia, que convoca a los medios de comunicación a poder hablar sobre periodismo y sobre economía es absolutamente importante, sobre todo para que la gente se dé cuenta de que un periódico y que una universidad pueden tener puntos de encuentro y hablar de una urgencia que es hacer un periodismo económico de mayor calidad. El futuro es ese, el futuro es que los medios de comunicación donde está lleno de periodistas viejos, jóvenes, de todos los tipos, se formen y puedan escuchar más lo que está pasando en la academia y a su vez la academia entienda lo que está pasando en los medios de comunicación. No se puede hablar de que hay un periodismo económico sin que las dos, no son ciencias, pues es más ciencia la economía, sin que los dos oficios se encuentren y puedan debatir sobre ese punto de encuentro que es en los medios de comunicación. El periodismo económico debe considerar tres o cuatro elementos fundamentales que son propios del periodismo para poder entender bien esa especificidad de lo que nosotros llamamos el periodismo económico. La importancia radica sustancialmente en que los temas económicos generalmente hacen parte de círculos muy especializados y mucha de esta información que se trata en el ámbito económico tiene que ver con la vida cotidiana. Si el periodismo logra divulgar estos temas a la opinión pública probablemente vamos a tener un ciudadano mejor informado que pueda tomar decisiones más acordes a un asunto que puede resultar de alguna manera complejo como es el tema o la vida económica. Y además me parece interesante que la Universidad Nacional haga este tipo de encuentros porque sin contar con un programa de peregrado o de posgrado en periodismo da digamos énfasis y marca una pauta de un tema que quizás a veces en las mismas facultades de comunicación no se tiene a consideración porque lo dejan simplemente como un énfasis dentro del programa de la comunicación social. Durante el foro se hizo el lanzamiento de la revista virtual Punto de Equilibrio. Escuchemos a Jairo Castillo, coordinador del grupo de estudio de economía y periodismo, quien nos invita a consultarla. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la revista Punto de Equilibrio, que es una producción realizada por estudiantes de la facultad de las tres carreras de administración, contaduría y economía. Están coordinamente invitados a visitar nuestra revista que va a estar disponible en la página web del grupo, que es www.fce.unal.edu.co.dequilibrio. En esta revista ustedes van a encontrar artículos de distintos temas, desde desarrollo económico, política social, medio ambiente, movilidad en Bogotá, hasta temas de comercio internacional, de integración. Así que están cordialmente invitados para que visiten nuestra revista igualmente, para que nos sigan en nuestra página en Facebook y en nuestra página en Twitter. Y estén pendientes de la revista porque va a dar bastante de qué hablar y estamos trabajándole a un segundo número, así que estén pendientes. Muchas gracias.